Música Mira compañeras, pues nada, hoy he mostrado como ya visteis en el video anterior, con la limpieza y nada, pues hoy, la bañerita, las comederas que ya las tenia, pues ya tenia un ratito y mirad, acabo de poner la bañerita a la gente Porque ha llovido por aquí, entonces, vamos a aprovechar para ponérsela, ya que ha llovido cuando se bañe, y aunque tampoco hace mucho frío la temperatura, pues, es medio buena, entonces no, no está el riesgo de que se reflime y demás, estamos aprovechando para ponerse, y se limpien un poquito, y las plumas, si les quede de lujo, y ellas, pues, se limpien, pues, si tienen, Porque acá, cualquier, algo que tenemos de esto, es lo que se limpien la plumas, porque ácaros y pioquillo, si que no tienen, porque ya, como visteis, en mi de entrebeta, por el curso de pulmonosal, yo pulmonosal se me puesto un mes de alta de la cría, yo le puesto un mes alta de la cría, el porqué, porque hay historia, la de regla de magnés, de qué el punizón deja como hacerle no es bueno para la fecundidad del huevo, del piso y demás bueno, yo por el Calil le hemos puesto un mes antes de la cría un mes, 13 años, un mes antes de la cría entonces, nos quitamos de historia y de anterioridad vaya a ser que, por lo que sea, yo el año pasado se lo eché pues una semana antes de la cría o incluso menos incluso otra vez antes de la cría, antes de quitar el almidón de separador se lo eché entonces, pues, para evitar que esta historia sea un cierto y demás, pues, lleva ya una semanilla con el pulmón se ha echado se lo eché el 3 de diciembre, lo que fue se lo eché el pulmón se ha echado y así, pues, están libres de de pie ríe de mar para antes de la cría y también por su bañadita, que son súper importantes ahora, pues, nada, voy a poner aquí en el móvil y se lo vamos a mostrar también a esta hembrilla se lo vamos a echar también a esta hembrilla se lo vamos a poner ahí y vais a ver un poquito veréis los boquitos que tarda en meterse no tarda en nada, vamos o vais a echar todo así el agua también, que es ácido que es bueno también para las plumas en pequeña cantidad es que estoy grabando todas las comedades y demás para dejarlo todo ya averiguado y aquí le falta un poquito que otro vamos a dejar ahí ganadar lo poquito que tarda en meterse en la hembrilla bueno, compañeros, que se me había cortado antes mirad, ya están todas mojadas ya las ponemos bien ahí y ya está lo mismo ya en la mitad se han secado porque como he dicho antes hacía buena temperatura pero casi todas todavía casi todas todavía mojadas a ver si las ponéis si las ponéis ahí mirad, ahí están todas con su refrescado que se han refrescado todas mirad, ahora el agua pues se la vamos a quitar ya yo se la pongo cuando se mojan ya se la quito ya cojo, se la quito y nada, la mañana pues las pongo para que se sequen y ya está yo ahora mismo la acabo de limpiar como decía, el agua así que con anticodoro se la van ahora la enfoamos y para el próximo año así que ya está como veis se han acercado bastante bien se han limpiado sus plumas y ya pues casi siempre yo se las suelo poner cuando se cuando llueve y demás por los pasos les gusta mucho mojarse entonces para que no estén bañarse en los bebederos porque suelen bañarse por eso le he quitado yo el bebedero pues cojo y le pongo le pongo la bañera y así pues no evitamos pues que se cae en el bebedero al lavarse y demás y demás de todo esto pues evitamos cosillas de esto así y nada compañeros pues nada espero que os guste el vídeo los machos siguen igual los machos vayan a su ritmo y ya está ya contando dos días y fuera venga nos vemos en el próximo vídeo dale al like un saludo chau 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 chau